Voy a comenzar por el grupo número tres, que son un poquito los integrantes, así que por favor atento el grupo tres. El grupo tres, enciende su cámara, van a encender su cámara hoy día ya. Hinojosa, Luis Hernando, ¿dónde está? Presente ingeniera. Ok, Alejandra Rebeca Villarreal. ¿No está Alejandra? Presente ingeniera. Listo, jóvenes. Como ustedes son dos, nada más entonces, vamos a empezar directamente la defensa. Le doy permiso para compartir, por favor. ¿Podemos compartir? Lo que quiero, primeramente, que ustedes me digan cuáles son los casos de uso que están desarrollando los nuevos, y luego nos vamos ya a la parte de la presentación y luego al código. Son tres cosas. Hinojosa. Comenzamos. Ya, entonces, para la parte de la documentación, tengo a mi compañera que no sé si lo quiere explicar. Claro, Villarreal, por favor, vamos compartiendo. Porque... Ya, 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 ingeniera. Un momento. Bueno, ingeniera, nosotros hemos comenzado, acá, hemos seleccionado los casos de uso que íbamos a implementar para esta iteración. Que son el caso de uso 8, 9, 10 y 11. Entonces, también hemos realizado sus diagramas de trabajo. Este... Y también el diagrama de secuencia. Acá se lo voy a mostrar. Este es de las anteriores, de la anterior iteración. Y... Acá está de la nueva iteración que hemos hecho. Este es el diagrama de comunicación, ¿no? De gestionar reporte de lectura. Gestionar reporte de descarga. Gestionar documento. Generar documento. Y también hemos hecho el análisis de casos de uso. Que están en esta parte. Generar reporte de lectura. Generar reporte de descarga. Generar documento. También hemos hecho el diagrama de secuencia para... Bueno, en este caso hemos hecho para todos los casos de uso que hemos... Que hemos decidido implementar, ¿no? Desde la primera iteración hasta ahora. Esto se lo hemos presentado a la anterior clase. Y esto es lo que hemos realizado para esta presentación. Gestionar documento. Generar reporte de usuario. Generar reporte de lectura. Que son estos, ¿no? Que hemos seleccionado para esta iteración. Son estos. Ya, continuamos entonces con Luis Fernando, por favor. Vamos ya a la parte ya de la implementación. Primero las funcionalidades de lo que han presentado. Y luego ya el código, ¿ya? Luis Fernando. Ya, entonces, por acá tengo... Este, primeramente, tenemos acá el método... Bueno, el caso de eso, administrar personas. En donde, digamos, yo puedo entrar con mi... Con mi código de administrador. 217036. Que es el mismo de mi registro. Ya, entonces, uno de los atributos acá que tenemos como administrador va a ser, bueno, además de poder buscar un documento, también vamos a poder seleccionar algunas opciones como generar documento, generar reporte de lectura, generar reporte de descarga. Y administrar usuarios. ¿Ya? Este, de momento, por acá, en buscar documentos, este... Solo tenemos unos cuantos documentos, unos dos documentos disponibles en acá, en las rutas. Entonces, este... Uno tiene el código 1100. Y nos muestra, bueno, su título, su fecha de publicación del libro. En el año se publicó. El tipo, descripción, número de páginas, categoría. Y las opciones que hemos definido como leer o descargar. Cada vez que uno le pueda dar leer, se va a registrar en una tabla, en una tabla de lectura de documento, el código del documento leído y el código del usuario que lo va a leer. Entonces, uno le da acá y, pues, le carga automáticamente en la vista previa del documento. Eso sería todo por acá. Aún nos falta implementar unos cuantos botones por acá, pero nos da eso. Luego, a la misma vez, así como podemos leerlo, podemos descargar, todavía no hemos restringido qué documentos se van a poder descargar como el atributo para... Creo que no me cargó. A ver si ya me cargó. Pero como puede ver, ya lo pudo descargar. Pero que hace ratita no me respondió y le di dos veces. Descargaré. No hay como dos. Eso sería, ingeniera, por el lado de llenar documentos. Luego tenemos acá gestionar... Bueno, administrar usuarios. En donde tenemos algunos usuarios en nuestro sistema con código. Algunos están con su número de registro. Tengo este código 1, 2, 3, que le estaba metiendo de prueba. Entonces, acá uno de sus métodos es registrar, editar y eliminar. Por ejemplo, si yo quiero poner un... Bueno, si yo quiero registrar un nuevo usuario con el código 6... No, 6, 2. Voy a poner... Ahí quiero poner... Juan... Juan... Juan Carlos. Juan Carlos. Y aquí le va a poder seleccionar su carrera. Si es de informática, sistema o redes. Digamos que es de redes. Entonces yo le doy registrar usuario. Registrar usuario. Registrar usuario. Tengo un error en agregar, pero... Creo que puedo editar esto. Sí. La parte de editar... No tiene ningún problema. Por ejemplo... No está en ningún lado, ¿no? No me está redireccionando bien los enlaces. ¿Pero está trabajando en su misma máquina o cambio de máquina? No, estoy acá en mi máquina. Todo, todo está acá. A ver, eliminar. No puede ser. No puede ser. Pero sí está bien. Anoche estaba trabajando. Al parecer... Al parecer... Al parecer... Al parecer tengo problemas en algunos identificadores, pero le di recargar. Y pasó por el método agregar usuario. Pero después, al momento de identificar algunos atributos de la página, a nivel de página, no me los cargó. Pero no sé si puede ver acá a este usuario. Entonces, ya lo tengo registrado con ese código. El nombre era Juan Carlos y la carrera de redes y telecomunicaciones. A ver... Voy a entrar como usuario. Sí, sí, sí. Bien, entonces como puede ver acabo de crear una nueva cuenta llamada Sebastián, entonces yo acá en administrar usuario, acá ya se carga por defecto nuestro código actual, entonces yo acá puedo ingresar un nuevo código, quizá puede ser 1, 2, 3, quizá un ejemplo, un nuevo nombre puede ser Pedro y puede ser quizá de informática, lo puedo actualizar o lo puedo eliminar la cuenta. Yo le doy a actualizar, ya me carga el nombre de Pedro por acá, entonces antes era Sebastián. Ese es uno de los atributos como usuario, solamente poder administrar sus datos y también de la misma manera poder buscar unos documentos. Como le dije, solamente tengo funcionando este, este buscar documentos de forma directa, o sea. Recording in progress. Ya, entonces lo demás son solo reportes, ¿no? ¿No usan? Sí, exactamente. Porque el reporte solo son consultas que ustedes están visualizando, pues no, por algún criterio. En la parte de administración de usuario, ¿se puede ver la bitácora, las acciones ya que están registrando en la lista de todo lo que, las interacciones que están haciendo o todavía? Todavía no tenemos ahí implementado la tabla bitácora en la base de datos ingenieros. Ya. Estamos un poco retrasados en esa parte. ¿Solamente tienen eso o algo más? Sí, ingenieros, solamente serían esos métodos. Ya, entonces, dejamos de compartir. Eso sería todo. Ahora sí, nos vamos con el grupo número uno, por favor. Encendemos cámaras jóvenes del grupo uno. Primero le voy a llamar listas y ya, así que vamos encendiendo sus cámaras y alistando sus trabajos. ¿Vanega, Mauricio? ¿Vanega? ¿Vanega? Listo. ¿Vanega, Mauricio? ¿Vanega, Mauricio? ¿Cuellar, Cristian? ¿Maldonado, Cristian? ¿Presente, Cuellar? ¿Presente, ingeniera? ¿Maldonado, ingeniera? Sí, sí, están los tres presentes. ¿Noelia? ¿Presente, ingeniera? ¿Julio César? ¿Está ahí presente? ¿Presente, ingeniera? Ya, a ver, entonces, esta vez, Cristian Maldonado va a defender, ya, y Vanega, Mauricio, los dos, ya, Vanega, Mauricio y Cristian Maldonado. Entonces, vamos a... ¿Puedes poner para la otra? Es que estoy en la calle ahorita. ¿Quién está en la calle? ¿Maldonado? Cristian Maldonado. Ah, sí, está con su celular, ¿no? Sí, ingeniera, va y con... Ya, entonces, eh, Julio César, ¿ya? ¿Quién, ingeniera? Julio César Suárez y Vanegas Mauricio. Vanegas también no, no está en, en sala. ¿Quién no está? Vanegas no está en sala. ¿Quién dijo presente por Vanegas, entonces? No sé. Yo dije por Cuellar. Ah, ya, entonces, fue una confusión. Listo, entonces, sería Julio César y Cristian, entonces, Cristian Cuellar está, ¿no? Listo, estamos con su computadora. Ya, entonces, Cristian Cuellar y Julio César. Ya, eh, presentaré la documentación yo primero y Cuellar presenta. Perfecto, ya, vamos de una vez. Lo que hemos hecho ahorita en la segunda iteración serían estos casos de uso del 6 al 11, donde está gestionar mesa, productos, asignación de mesero, gestionar los pedidos, los productos y el gestión de los ambientes. Esos son nuestros casos de uso que tenemos, ya implementamos también su diagrama correspondiente y a lo último, aquí están nuestros diagramas de secuencia que nos estaba pidiendo. Ya lo pude hacer esta vez bien con la parte de los casos de uso y no de los controladores, como lo tenía al principio. Están con todos sus atributos completos y eso ha sido bien resumido, lo que es el documento. Igual ya lo tiene una copia en sus manos y eso va. Ahora lo dejo a mi compañero Cristian, por favor, compartir el proyecto. Ya, con la interfaz, después va a ir al código, ¿ya, Cristian? Hola, hola, se me escucha, ¿no? Sí, se escucha, ¿está bien? Listo. Bueno, en lo de los casos de uso tenemos la gestión, va, del inicio de sesión. Ahora voy a cerrar y voy a iniciar como administrador. A ver, voy a ver cuál era el administrador. Es Osvaldo. Luego tenemos también este rol como empleado, que es la de julio. Y solo tenemos esos botones para los empleados, ¿no? Y este es el administrador. Con el administrador tenemos las gestiones de gestionar pedidos, gestionar los roles, los empleados, las mesas. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer un pedido. Esto acá lo muevo. Y vamos a hacer un pedido. Y vamos a hacer un pedido. Vamos a elegir dos piquemachos y una gelatina. Luego ahí volvemos a gestión de pedidos y podemos ver el detalle. Nos generó el primer pedido. Con A, antes tuve que elegir la mesa donde iba a asignar. Y aquí me sale el, en este caso me sale mi cédula de identidad, ¿no? Con la que me registré que vendría a ser el administrador. Aquí puedo ver el detalle del pedido. Acabo de pedir dos piquemachos y una gelatina. Luego de eso tenemos editar el pedido por si es que el cliente desea pedir otra cosa y se equivocó. Luego tenemos gestión de roles. También tenemos adicionar un nuevo rol, editar. Podemos adicionar un nuevo rol. Podemos editar un rol. Y eliminar. Luego tenemos la de gestionar empleados. Podemos registrar un nuevo empleado. El caso de uso de empleados viene con el caso de uso de usuario. Podemos registrar, por ejemplo, a Cate. Le puedo dar un rol de mesero. Le doy correo, contraseña, password, cédula de identidad, nombre, Caterina y teléfono cualquiera. Y ahí me registra Caterina Suárez. Si quieren puedo iniciar sesión con Caterina. Caterina Suárez. Que es mesera. Entonces cierro sesión. Otro navegador. Y entro como mesero y solo me muestra lo que es gestionar pedidos. Así lo hemos marcado en nuestros casos de usos. Y también puede realizar pedidos. En esta ocasión puedo pedir una sopa de maní y una Coca-Cola. Ah no, tengo que dar aquí hacer el pedido. Luego una Coca-Cola. Y luego puedo verificar acá los detalles del pedido. En esta ocasión seleccioné tres sopas de maní. Creo que seleccioné tres sopas de maní. Puedo hacer de nuevo. Realizar pedido. Una sopa de maní y una Coca-Cola. Este es el pedido tres. Ah no, perdón. Voy a actualizar esto. Voy a pedir una sopa de maní. Y una Coca-Cola. Esto debería mostrarme en la idea del pedido tres. Y aquí me está generando un error. Ah no, no. Esta es la idea del pedido. Claro. La cantidad está bien. Me equivoqué. Pensé que me estaba generando esto la cantidad. La cantidad que fue. Fue de una sopa de maní y una Coca-Cola. Está bien. ¿Qué caso más tenemos? A ver. Aquí está. Luego tenemos la de gestionar mesas. Que también nos permite lo que es crear mesa. Falta el diseño. También podemos editar. Y eliminar una mesa. Por ejemplo, la mesa 22 la elimina. Luego tenemos el caso. Pedido producto ambiente. Igualmente podemos crear un ambiente. En el segundo piso. A ver. Tercer piso. Descripción cualquiera. Capacidad de 10. Estado habilitado. Luego. ¿Qué gestión más falta? Gestionar producto. Aquí tenemos gestionar producto. Igualmente podemos crear un producto. Le puedo dar. A ver. Producto milanesa. Descripción. En la imagen tengo que cargar una URL. Puedo poner. Después lo pongo. Una imagen URL carga. Cualquiera. Supongamos que este es una minalesa. No me carga ese escudo. Mientras carga eso. Le doy un precio. No sé. De 10 bolivianos. Y. Puedo poner. Aquí la categoría. En que puede pertenecer. Pero supongamos que esta es una bebida. Y le puedo dar. Enviar. Hasta que cargue la imagen. A ver. No es JPG. Creo que tengo aquí una. Voy a poner esta. La de pique macho. Le doy a enviar. Y me generó aquí la. La milanesa. Le puse esa descripción. Y está en la categoría de bebidas. Luego eso. Eso serían la. Los casos de uso que tenemos. Para la intervención 2. Mesa. Producto. Sí. Eso es todo en general. Ya. A ver. La actualización del. Vaya al código. La actualización de los platos. ¿Dónde está? Muéstrame a ver cuántos platos hay por día. Y cuando usted hizo una milanesa. Por ejemplo. Si había 20. Debería quedar 19. ¿Dónde estaría eso? ¿Cómo lo están haciendo? Lo de la cantidad. Me dicen. ¿No? Claro. O sea. Yo digo. Una milanesa. Por ejemplo. Dice usted. Pero eran 20. Entonces. Deberían quedar 19. ¿Cómo está en el código? No implementé todavía. Lo que. Los disparadores. En mi. En mi. ¿Qué tienen entonces? Solamente. Lo descuenta. O solamente. Lo. Lo registra. De momento. Lo registra. No tengo. Implementado todavía. El. El disparador. Aquí en mi base de datos. En mi código. En realidad. Ya. Ya. Entonces. Ese control. De stock. De cantidad. Es lo que está faltando. ¿No? Porque. Se vende. Lo que se tiene. ¿No? A medida que va saliendo. Eso debe ir disminuyendo. Hasta que. Quedan algunos platos agotados. Por decir. No. Ya no están. Listo. Para. Seguir. Ofertando. O. O el cliente. Siga pidiendo. Digamos. ¿No? Ya. Eso no lo tienen entonces. No. Falta implementarlo. Eso lo pensaba hacer con los disparadores. Y tengo que averiguar. Cómo meterlo acá en mi. Ajá. Porque eso es importante. Con la arabe. Claro. Ahorita está como un registro nada más. Ok. Dejamos de compartir, Cristian. Eso sería todo entonces. Bueno. Continúo, por favor, con el grupo número cinco. O digo cuatro. El cuatro de Montalbán y María Guadalupe. No sé si se encuentran en sala. Sí. Ya. Primero le llamaré listo entonces antes. Ya. Entonces. ¿Dónde está Montalbán? Karen. Presente. En general. Ya. Y María Guadalupe. ¿También está presente? Sí. En general. Sí. Bien, señoritas. Entonces pueden. Compartir. Ingeniera, buenos días. Hay un compañero esperando en la sala. Me disculpas. ¿Qué pasó? Se le cortó su internet entrando tarde. Desde hace rato dice que está esperando. Creo que entró tarde, pero está esperando hace rato. Lo dije, Eduardo. Ya. Muchas gracias, ingeniera. Ok. Continuamos. Karen. Ya. Dígame, ¿cuáles son los casos de uso implementado? Los nuevos casos de uso que vamos a implementar en esta segunda interacción son gestionar materia prima, gestionar área de almacenamiento, gestionar unidad de medida, gestionar categoría, gestionar área de almacenamiento. Iniciamos con el sistema. Entramos, entramos, le hacemos presión. Acá tenemos implementada, esto no es un caso de uso, proveedor. Aquí podemos colocar datos de proveedor. Agregamos los datos. Así como ya tengo acá el ejemplo. Y después me voy a materia prima. Para hacer materia prima, primeramente tengo que agregar unidad de medida y área de almacenamiento. Coloco los datos aquí, por ejemplo, agregar unidad de medida. Coloco los nombres, por ejemplo. Coloco la abreviatura. Le doy guardar. Sigo con área de almacenamiento. Agrega mi área. Puede ser un almacén de recuperación. Guardo. Una vez hecho esto, agregó mi materia prima. Le doy en agregar materia prima. Coloco el nombre de la materia prima que quiero agregar. Por ejemplo, porcelana. Coloco el precio de venta. Por ejemplo, 350. Agrego mi unidad de medida. Si la quiero en milímetro, pulgada o centímetro. Yo digo que en centímetro. Selecciono mi área. Almacen seco. Mi categoría. Puede ser prótesis fija o prótesis demovible. Le coloco en prótesis fija. Le doy en guardar. Ya se implementó mi materia prima. Si yo quiero solicitar nueva materia prima cuando veo que tengo puca. Solicito en solicitar compra. Coloco la materia prima que quiero encargar. Puede ser acrílica. Coloco mi cantidad. Por ejemplo. Coloco la fecha de mi pedido. Le coloco la fecha actual. Le doy enviar. Automáticamente se me genera el estado pendiente. Una vez está en mi estado pendiente. Yo puedo imprimir mi solicitud. Y se la entrego a mi proveedor. Y una vez que me entregue mi pedido. Yo recién edito. Aquí en editar. Edito y cambio mi pedido de pendiente por entregado. Por ejemplo. Por ejemplo. El precio de compra que obtuve fue de mil bolivianos. Le coloco la fecha del pedido en que me van a entregar. Puede ser el siguiente día o dos días después. Le coloco el 14. Y ahí recién el producto entregado. Y lo voy a guardar. Y automáticamente ya se me genera mi lista de solicitudes entregado. Eso sería en general los casos de uso que hemos hecho en esta dirección. Solamente eso han hecho. No han hecho ningún tipo de actualización todavía. Actualización. En ventas y compras. Todavía no tiene nada. En cuestión de materia prima. Eso lo hemos hecho. A ver en materia prima. A ver muéstrame en el código. Vamos a mirar si la materia prima descuenta. Eso aún no lo hemos implementado. Como para ahora. No. Solo está. Como repito. No. No. Lo hemos encontrado. Aún no lo hemos implementado No lo tienen, ¿no? Sí, ya Ok, en eso tienen que trabajarlo ya Eso la siguiente presentación Debe estar ya Totalmente Estructurado eso para poder verse Por favor, continuamos Con el grupo número 2 Buen día, Ingeniera Quería pedirle Por un compañero que está en sala de espera Que está en el hospital ahorita Y tiene un problema de salud Pero sí trabajó ¿Es parte de este grupo o no? Sí, Kevin Alpire Está en la sala de espera ¿Qué pasó con Kevin? Está en el hospital ahorita Está mal de salud Ingeniera está ya en sala Esperando En el hospital Un poco más de frío Él está ahorita con Con celular Sí Ya lo voy a aceptar primero entonces Entre la sala Kevin Alpire, ¿no? Sí Listo, entonces Kevin es el que acaba de ingresar, ¿no? Suárez Darío Sí, Ingeniera Presente Salazar Guido Y Silva Andrés Presente Ya, entonces Guido Salazar Que está ahí con su Guido Salazar Y Andrés Silva Voy a explicar La aplicación Todo lo que es la parte de Las funcionalidades En la interfaz La parte del código ¿Ya? Sí Pueden convertir jóvenes Ahora sí Sí Se está visualizando El documento po Esto es lo que más No No Allá Vamos Subtitel ¿Esto es lo que más No 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 Nun O 替 el código y su funcionalidad por favor si está trabajando ¿se puede ver? si se está viendo lo primero que hemos hecho en perfiles hemos agregado ya se puede editar los permisos a nivel de más detalle como nos había pedido se puede voy a editar otro mejor el de estudiante se puede va a tener permiso a materia y va a poder solo se le va a poder mostrar la materia a las aulas entonces si lo guardo y ahora lo vemos el permiso queda guardado y si entraríamos como estudiante solo podría acceder a esas funcionalidades otra cosa implementamos todos los casos de uso con su mostrar editar eliminar en las áreas de conocimiento que sería su mostrar editar editó su eliminar gestiones gestiones aquí elijo el inicio de clase y aquí la fecha de finalización número número de periodo bimestral le estaría agregado una nueva gestión también se puede editar trimestral ya estaría editado también los grados que para agregar un grado se pone de qué niveles inicial, primera o secundaria nombre ya están todos agregados ahora voy a poner voy a poner séptimo ya se agregó también se puede editar y otra cosa dinero ya lo subimos a la nube también ahorita está trabajando desde la nube sí por eso que está medio lento sí 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 lo acabo de ver ok sí también se puede agregar materia ajá en Heroku nada más que no le he puesto un dominio es el que viene nada más recién lo están probando o desde cuándo lo tienen ya desde el domingo recién ya porque a veces salen algunos conflictos y hay que ir viendo ¿no? cómo poder trabajar de una manera más adecuada ahí estoy agregando una nueva materia ahí también se puede editar y se puede eliminar igual los niveles también aulas el aula 13 se puede editar también y los turnos también noche se puede poner la hora y se puede que sí bueno sí 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 Editar también se puede. 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 Gestionar grado, gestionar aula para poder saber los cursos, ¿no? Y los turnos, ¿están implementados los turnos? Sí, añadí el de noche, ¿no? Sí, y el de la materia, ¿se puede saber de qué turno corresponde o cómo están manejando eso? Eso sería en el grupo y ya tiene sus materias asignadas, pero bueno, nos falta todavía el grupo materia, que ahí estaría. Ya, y la parte de inscripción, ¿está manejando bien las inscripciones? Sí, también aquí en la parte de inscripción está la matrícula. Ya. Que al agregar que salen los estudiantes. Y aquí se agrega el grupo. Le damos cuarto A, lo estoy inscribiendo en cuarto A, paga un monto. Una observación se pone. Y también, bueno, a este no lo hemos puesto editar, solo eliminar. Ya. Eso sería por el sector de, no está funcionando bien, ¿no? Sí, no está todavía. Ya está en construcción. Ok, y en la parte de lo que es la bitácora, todo eso, ¿tienen avanzado o se quedaron como estaban nomás los usuarios y las juntas? Eh, todavía no lo tenemos aquí en las vistas que vendría aquí, pero un poco hemos avanzado en eso. La tenemos aquí en la tabla, que añade algunas cosas, pero todavía no está completa. Ya, listo. Eso sería todo, entonces. Dejamos de compartir, jóvenes. Vamos con el grupo número 6, por favor. Grupo número 6, no sé si ya están acá en sala. Por favor, encendemos cámara. Grupo número 6, grupo de Ajuacho. Ibanera, Edberto, Torrico y Amil. Presente. Presente. Peña, Elizabeth. Presente Ingeniero. Ibanera, ya. Ajuacho, Ronald. Presente Ingeniero. Ya, listo. Entonces, el primero y el último ya. Ibanera y Ajuacho, por favor, vamos visualizando la información. Ya, este. Ya, este. Ya, este. Aquí se implementó la diagrama de secuencia. Lo tenemos lo que es. Este. Gestión del usuario. Cliente. Rol. Venta. Producto. Compra. Este. 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 Ya. Ya habíamos mostrado ya algunos casos de uso como venta en la anterior interacción. Así que lo que faltaría es los nuevos, ¿no? Sí. Los nuevos casos de uso no van a mostrar, ya. Ay, ay, ay. Este. Se va a implementar este. Lo que. ¿Dónde está? Eh. Gestión del usuario. No. Habría que ver en el código, ¿no? Mi presentación, este. Eh. Podría compartir este. Con mi hermano, el código. Mientras. Listo, listo. Lo que me cuento. Eh. Estuvimos trabajando, ingeniera, más que todo, para esta presentación, en lo que vendría a ser los privilegios. Por ejemplo, esta sería una cuenta de tipo administración. ¿Administrador? ¿Ya tiene los privilegios? ¿Ya ya está? ¿Ya han asignado por los roles que le corresponden? ¿Ya han avanzado? Eh. Sí, sí, ingeniera. Por ejemplo. Para asignar los privilegios, primero se tendría que ingresar al caso de gestionar roles de usuario, configuraría los privilegios. Por ejemplo, tenemos en este momento dos tipos de roles que vendría a ser de administrador al regente. Por ejemplo, aquí podemos, sí, aquí podemos ver, ¿no? Esto lo agrupé por paquete. Tendrían a estar el caso de uso de gestionar personal, usuario, rol y la bitácora. En el segundo paquete, en el paquete inventario, estaría el gestionar producto, presentación, estante, lote, nota de salida. En el gestionar venta, también en el paquete venta estaría el gestionar venta, gestionar factura, gestionar nivel, cliente. Y en el de compra vendría a ser el gestionar compra, gestionar proveedor y gestionar reposición. Y aquí es donde le asignamos los privilegios. Por ejemplo, en el paquete, en el caso de uso gestionar personal, aquí le podemos decir, ¿no? Si es que este rol va a poder ver o si va a poder crear o si va a poder eliminar. Como le estaba diciendo, este sería el regente farmacéutico. Si yo a la regente le habilito todos los permisos de uso gestionar personal, les doy en guardar, se estarían sin ingreso de nuevo. Cuando ingrese de nuevo, me estaría mostrando los privilegios. Ahora yo tengo otra cuenta aquí. Voy a salir y voy a ingresar con una cuenta de tipo regente. Le habilito miso para el caso de uso de personal. Aquí Florinda puede agregar, puede registrar un nuevo personal, podría ver, editar. Pero, por ejemplo, el caso de uso usuario, solamente se lo habilito para que pueda ver. Florinda, como es regente, de momento no puede registrar un nuevo usuario, no puede editar, ni siquiera puede estar de baja. Lo mismo sería con los roles. Como es regente, solamente podría ver los roles. No podría editar y hacer otras cosas. Ya, entonces, ustedes solamente tienen en la parte de la parte de administración de usuario y ¿qué hay de las ventas, las compras, todos los procesos? Todavía no lo avanzaron de la parte de la funcionalidad de la farmacia. Por ejemplo, ingeniera, estamos trabajando en el venta. ¿Qué pasó? Sí, ingeniero, si, por ejemplo, el total de una venta, de momento ya se está guardando a la cuenta del cliente. Por ejemplo, si yo tengo este cliente, Edgar Quintana, cuando yo creo una venta, busco a ese cliente, lo selecciono, le agrego los productos. Se le está cortando internet, ¿no? Algo está sucediendo. Por ejemplo, este que tiene 31, pero como registro también, acción y ingeniera. Ya. Lo que pasa es que, como es una farmacia, tienen que tener proceso, ¿no? Nota de salida, del inventario, o la nota de venta, o la compra, que es el avance de hoy día, ¿no? Sí, sí. Le estaba diciendo que cuando registro la venta, por ejemplo, en este caso, este cliente que vendría a ser Edgar Quintana, ya, a nombre de él, está esta venta, el total, ya se le está incrementando a su cuenta a esa persona. Eso le estaba diciendo. Ya. Ya, ya tenemos ese proceso. También tendríamos lo que vendría a ser la, las notas de salida. Ya, ya, por ejemplo, ya se crea automáticamente. Y también tenemos trigger que hace que disminuya, ¿no? La cantidad que se está vendiendo del stock. Los trigger, ya, ya, ya aquí, ya aquí estarían implementados. Si me voy a farmacia, disparadores. Por ejemplo, cada vez que yo inserto, registro una venta, lo que me vendría a ser este, este trigger, es disminuir la cantidad de producto que se está vendiendo de la tabla producto. Y si yo anulo, por ejemplo, una, una venta, este otro trigger, lo que vendría a ser es el total de los, de la cantidad de productos que se vendió, lo estaría devolviendo alimentario. Ahora, lo que también hace es, por ejemplo, si un cliente compró cierta cantidad de producto, el total de esa venta se iría a su cuenta. Pero si es que el anulo, el total debería volver. Y eso es lo que, lo que está bien haciendo este trigger. También estamos haciendo lo que vendría a ser el perfil ingeniero. Por ejemplo, si me voy aquí, aquí podemos, podemos ver el perfil del usuario. Aquí, podríamos editar, por ejemplo, si este es su número de teléfono, le puedo poner otro número. y cuando me voy al perfil, ¿sí? Gracias. Aquí, por ejemplo, se podría cambiar el número de teléfono, se podría cambiar el correo. No se le entiende mucho porque Internet está con problemas, se escucha media lo que habla. los roles y la este los estoy registrando que tienen avanzado y que tienen ya algunos perfiles ya con eso lo vamos a finalizar acá dejamos de compartir y vamos a continuar con el último grupo por favor, el grupo 7 ya el grupo número 7 no sé si se encuentra aquí en la sala están presentes, el 7 sí, ingeniero buenos días buen día llamar lista en primera instancia Cristian Arauz ingeniero presente ya CFD Luis Eduardo también está no está entonces solo Arauz está presente ya lo marcamos entonces Céspedes Vargas no está Paniagua Nelson tampoco Rivera Frank Leonardo tampoco solamente están los dos sí ingeniero ¿y qué ha pasado con los demás jóvenes trabajan o es que no han entrado hoy día nada más no sé qué ha pasado con el tema de la conexión de Luis porque usted le dio acceso para que ingrese pero nos dijo que le rebotó el Zoom está mal su compu y Nelson estaba en el Zoom y se salió tampoco no nos explicó en el grupo y Fran no sé si se conectó ingeniera ya pero los dos están presentes ok por favor todo el avance que tengan claro yo voy a presentar la documentación ingeniera ya vamos de una vez se puede ver ingeniero sí se está visualizando ya estamos trabajando sobre estos casos de uso en este caso sería registrar tipo de muestra está también el de registrar método de análisis el gestionar paciente generar la bitácora generar el reporte de inventario y por último registrar muestra paciente mi compañero Cristian va a mostrar la parte de la codificación de lo que tenemos en estos momentos ya muy bien entonces veamos una vez el software y la este y la funcionalidad que viene muy buenos días ya aquí voy a presentar la pantalla por el momento lo que tenemos es la vista principal agregamos insertamos y voy a entrar como administrador en este caso somos los cinco integrantes del grupo los administradores vamos a ingresar con el de Luis y bueno entramos en la parte de administrador como somos nosotros los que estamos entrando bien desde desde un usuario administrador podemos entrar a cualquiera recepcionista paciente laboratoria somos los que tenemos más privilegio en este caso podemos nosotros editar o eliminar ya que somos los los administradores podemos registrar pacientes eliminar editar en esta parte si vamos a la parte de recepcionista aquí podemos agregar nuevos pacientes podemos poner cualquier número nombre Kiko teléfono y correo y damos en registrar y como vemos registra exitosamente podemos sacar un mismo reporte de todo lo que tiene en la parte de los recepcionistas la parte del paciente como solamente es el paciente que va a estar viendo sus avances que es lo que tiene puede sacar solo un reporte es lo que puede hacer no puede editar no puede eliminar no puede agregar y nos falta completar esta partecita en la parte del paciente y lo mismo en el laboratorieta son las partes que nos faltaba completar anoche estábamos haciendo con Franz y creo que se durmió por eso no pudo entrar actualmente y él es el que tiene las últimas actualizaciones y por el momento es hasta ahí donde tenemos ya entonces en la parte de lo que son los procesos en la parte de laboratorista únicamente tienen eso o tienen algo más es solo eso tenemos que implementar más ingenieras estábamos haciendo todo eso y no entró el compañero que tenía ya entonces no cumplieron con todas las los casos de uso no lo tienen todavía en construcción así es ok dejamos de compartir entonces bien jóvenes no se olviden que estamos prácticamente trabajando por iteraciones todo lo que no han finalizado sería bueno de que lo terminen porque abarcarán nuevos casos de uso yo creo que vamos a hacer dos presentaciones más ¿no es cierto? porque ya el próximo lunes por ejemplo es el examen entonces vamos a seguir avanzando lo demás artefactos que van a colocar en el documento entonces la siguiente clase vamos a colocar una nueva fecha para que ustedes vayan ya trabajando también en las nuevas iteraciones y luego ya sería la presentación final no se olviden de que todos los grupos ya vayan colocándolo en la nube también y vayan mirando las características que tiene fíjense que dependiendo de los servidores la nube que tienen ustedes lo van a ir haciendo van a ir viendo de que se van haciendo más lento o a veces logran tener algunos conflictos y hay que ir solucionándolo y hay que ir viendo qué es lo que se trata porque a veces son directrices o algunas características de que se puede ver incluso hasta la misma base de datos al subir a veces tiene conflicto entonces todo eso cada grupo por favor vaya viendo para que podamos ya ver cómo va a trabajar el software desde la nube con las características que ustedes tienen específicamente para aquellos grupos que todavía de repente no ha tenido la oportunidad de tenerlo en la nube su proyecto entonces vaya mirándolo para que no lo deje para el final acá quedamos jóvenes continuamos miércoles ya hasta luego recordings